Por aquí Por aquí Me dieron, me dieron Vamos, de vuelta ¿Estás perdiendo terreno? En camino Cambio de posición Enemigo marcado Amenaza Casa avanzando Nueva zona segura localizada Marcando coordenadas del mundo Dinero en efectivo En contacto visual Expendedora Por aquí Tiene que encontrar Bandas de pequeño Necesito suministros Mediños Estás perdiendo terreno Deja de manejarte ¿Estás bien? Cambio de posición Enemigo marcado Enemigo marcado Localizé blindaje Oh, ya está Estás entre los mejores 10 ¡Excelente trabajo! Objetivo aquí Enemigo marcado Coloqué las cuatro enemigos ¡Buen trabajo! Estras 6-8 Y una 8 Abнаружes Saludo Salud ¿Como es el unlockor? ¡Con el unlockor disparando! ¡No! ¡No! ¡No!